Da, 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 da Oh, oh, oh see, I'm 30, Y não do know If you want it, we can run away I know you think about it everyday How can I say no to that pretty face? Baby, we can lean today Te juro como tú me gustas No me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada A ti que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run, run, runaway now Con la luna llena, solos en la arena Run, 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 run away now Con la luna llena, solos en la arena You know me, baby, sticky, dirty, dirty, let's go. Cuando caminas para ser mall, culo grande sin sur y temor. Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror. Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego. Rompo el GPS, dentro de ti me explando y navego. Si no vamos a la fuga ni furia, no puedes encontrar con mi plan de escape. Solito en la arena, con par de botellas puede ser que te destapes. Si vale, me invica el pelo que jale. Soy un loco de menta que todo le sale cera. Dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana. Todos estos palomos roncan de dinero y plomo. Pero llamo del silencio calladito, te la como este, ma' estrae. En un viaje sigue poniéndome high. Y así me estrae. Tú si me gustara, te toca darme like, baby. Runa, 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 runa. Sí, капé. Runa, 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 runa. Con la luna y evangelás, solo se engaña. Runa, 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 runa. Solito en la arena, solito en la arena. Más tú la luna llena, también es todo esto, morena. Con la luna y evangelás, solo en la arena. Runa, runa, runda, runa. Quiero quedarme contigo De la noche a la mañana Quiero perderme tu envío Como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte Pa' la guerra Si me dices Eso es tan bonito Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo Quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run away Run away Run away Run away Run away Run away Con la luna llena Solo se la arena Run away Solito en la arena Solito en la arena Majo la luna llena Tome toda esa luna Con la luna llena Solo se la arena Let's go Dominicana Colombiana Mi Mexicana Limp Número Número Tome Cliquis Limp twenty W Already